que mi gente estamos aquí con sicario records frappa bien que le sofoque ya tu sabes mi gente de nueva yola aquí apoyando estamos en 978 music fest vamos a romper con toda la vaina ya tu sabes estamos en otro sitio estamos en la zona calentona es lo mismo ya te sabes suavecito y si lo siente no pare que no quede en evidencia tengo gen y tengo pepa de asistencia yo siempre ando ready pa la emergencia ese culito hay que darle duro usted es tendencia mami ayer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.